Cuando la vida es una, hay que vivirla más Es como una aventura que tienes que bailar Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando, mi gente Baila que lo haces bien Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando, mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando, mi gente You only live one life So you gotta live it up It's a perfect deal It's a gift, gift, gift No pares que te gustas No pares que te gustas No pares que te gustas If you need to have a good day Mueve tu cuerpo y sigue bailando No dejes de hacer lo que tú estás empezando Sigue ese ritmo que está calentando Zumba, zumba Estamos gozando Con este estilo te pones caliente Lo bailas de lado pa' atrás y de frente Con ese swing que corre por tus venas Zumba, zumba Zumba, zumba Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando, mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando, mi gente Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando, mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba, mi gente You only live one life So you gotta live it up It's a perfect deal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!